¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! Veneno para matarme y olvidarte para siempre ¡Eso, eso, eso! Veneno para morirme y olvidarte para siempre En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno ¿Para qué? Para olvidarme de ese mal cariño, de ese mal amor Así es cuando uno se enamora de verdad Cuanto más bueno, más... Yo no tengo padre, madre Soy solita en este mundo Y yo no tengo padre, madre Soy solita en este mundo Y yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estarás? Y yo no tengo quien me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario no existe la palabra odio ¡Dilo, dilo! Dile a tu nuevo amor Que en mi diccionario no existe la palabra odio ¿Por qué? ¡Para! Porque yo te hice perder Te juro que te hice perder Si yo te he perdido No importa, no importa Porque yo te hice perder Te juro que te hice perder Si yo te he perdido No importa, no importa Así son todos Dile a tu nuevo querer Que en mi diccionario No existe la palabra odio ¡Dilo! Si hoy me he tocado perderte ¡Ajá! Mañana, pasado Te encontraré otro amorcito ¡Se va uno! ¡Viene en diez! ¡Cuándo! ¡Diez, diez, diez! ¡Diez! Así es Así es la vida Al que se va se le aspira Y al que viene Y al que viene se le recibe Si no, chicas El que se va sin que lo voten Regresa sin que lo llame ¡Ajá! Ahora cantamos, cantamos Porque soy pobre Tú me desprecias Porque soy humilde ¡Tú me abandono! Cuando encuentre paz en mi alma Sentimiento Y llegará el día Que todo acabe ¡Eso! ¡Eso! Cuando encuentre paz en mi alma Porque soy pobre Tú me desprecias Porque soy humilde ¡Tú me abandono! ¡Qué mal! ¡Qué mala es la vida! Que porque soy cantante ¡Ajá! No merezco su amor Que porque eres bailarín No te quiere Así es la vida Por eso valora lo que tienes Lucha por lo que quieres Y supera lo que te duele ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la chica soltera? Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Aunque sea solteritas por esta noche Pues Dice a ver Hoy estoy aquí Mañana también Pasado mañana ¿Por dónde estaré? ¿Cómo dice? ¡Otra vez! Hoy estoy aquí Mañana también Pasado mañana ¿Por dónde estaré? ¡Ahora! Cartitas verás Retratos verás Pero mi presencia ya no lo verás ¡No, no, 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 no! Cartitas verás Retratos verás Pero mi presencia ya no lo verás ¡Salud vecina! Hoy estoy aquí Mañana Mañana también Pasado Ya por dónde estaremos Pues Tal vez más allá La que te canta y encanta Otaliza Espinosa Y su marco musical Los impresionantes de folclor ¿Por dónde vamos? Hacemos bailar Y son los recuerdos Para quedar ¿Dónde estarás, amorcita? ¿Dónde estarás? ¿Dónde? El dulce amado mío Dame consuelo de amar ¿Dónde estarás, amorcita? ¿Dónde estarás? El dulce amado mío Dame consuelo de amar Saber que no estás conmigo Solo me toca cantar Pero Dios es muy grande Y yo sé que volverás ¡Salud! 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 Saber que no estás conmigo Solo me toca cantar Pero Dios no es muy grande Y yo sé que volverás ¡Eso sí! ¡Ahí dice! Y cariñito mío Dueño de mi alma Ay, si tú supieras Cuánto te quiero Cariñito mío Dueño de mi alma Ay, si tú supieras Cuánto te amo ¡Ajá! Cariñito mío Dueño de mi alma Ay, si tú supieras Cuánto te quiero Cariñito mío Cariñito mío Sueño de mi alma Ancash 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 Ay, ay, ay Y los solteros Solteros, solteros Solteros, solteras Más bien del Toto Solteros, solteras Más bien del Toto Solteros, solteros Más bien del Toto Eso sí Sí te vi Ya me acuerdo Sí te vi Ya me acuerdo Eso ¡Eso! ¡Achora! ¡Que ganan los hombres a las mujeres! A ver, chicos, por favor, no me van a quedar mal. ¡Zapatea! 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 ¡Vamos, Magda! ¡Demuestra, demuestra! ¡Zapatito! 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 ¡Ay, el ringo! ¡Baila el corazón! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, Magda! ¡Rumbea, mami! ¡Rumbea! ¡Rumbea, mami! ¡Rumbea, rumbea! ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¡Va a llegarlo! ¡Fuertecita! 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 ¡Chiquita, bonita, flaquita, riquita! ¡Preciosa mujer! ¡Así, así! ¡Achorate, achorate, 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 achorate! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achorate, achorate, achorate, achorate! ¡Qué bonito! ¡Mira, ya ves! ¡Talú! ¡Y yo dije, ah! ¡Acá todas mis amigas están... ...están full! ¡Bes! ¡Bes! ¡Bes!